Música 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 Eso dice Darwin Vargas Ha acabado de llegar Y a la puerta o en la cantina La va a apagar, la va a apagar ¡G 하는! Música Y eso dice Darwin Vargas, aquí nadie es como yo Cuando llego a una fiesta, la pago yo, la pago yo Cuando llego a una fiesta, la pago yo Cuando llego a una fiesta, la pago yo, la pago yo Cuando llego a una fiesta, la pago yo Cuando llego a una fiesta, la pago yo, la pago yo, la pago yo Y el ingeniero María Nancy Miraya, ese es Rodríguez A la fiesta, la pago yo, la pago yo, la pago yo Y eso es Rodríguez 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 Nino Amigo Nino Al suelo Soy David May Cuando llego Cuando llego A la cantina La pago yo A la cantina La pago yo La pago yo La pago yo Como luego sale la paga Ja, ja Eh, eh, eh El roto Por padre Uy Luis Polina Cali Tchum Caronho La pago yo La paga Barbie La paga Barbie La paga Barbie La paga mind La paga Ministry Gracias por ver el video.